Me dijiste hablar con una sonrisa por cierto tan linda como en un cielo Te puse nerviosa cuando corta beso y toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba y todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije en mi nombre Me dijiste el tuyo y después echamos por cuantas horas Tuvo conexión en el primer instante con tu bella hermosa Eras con una feliz y le pudo un sabor de una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus juntos cuantos años tienes y a qué te dedicas Si salís con alguien igual y tu suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, ¿crees que exista el amor a primera vista? La verdad Dios sí, háblame de ti Cuéntame tus mentes o si alguna vez alguien te ha estimado Si tu corazón por el momento el libro ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy me lo ha robado Que esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que esa es disponible solo para mí Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor